La gente muy muy contenta Dos excelentes equipos Y tenía que ganar uno Se lo ganó, lo ganó Sidekits Merecido Son excelentes amigos y excelentes jugadores Solamente un aplauso, que lo disfruten Y así es lo bonito del fútbol Da revanchas y luego Nos tocará ya dar la vuelta Desde que se acabó el partido se dieron la mano Ya lo que viene ha hecho todo será extra Claro, es un partidazo, yo creo que te repito La gente muy contenta Y pues míralos, que lo disfruten Es parte de, les tocó ahora ganar Y ya dará revanchas el fútbol Se va dignamente el dragón en esta ocasión El dragón es el dragón Eso todos sabemos Es el mejor de México Y ellos nunca se van a rendir Tienen un gran carácter Son grandes jugadores, tienen una gran dirección técnica Con Roy y eso Hace cosas increíbles Por eso con un empate haciendo esto En el fútbol Tenía que salir un ganador, pero realmente fue un partido de empate Tiene un partido muy emocionante Dida y vuelta Marcador a favor Adverso Y bueno, creo que fue un espectáculo para toda la gente Entra y vuelta Aparece como 42 Maravillosas Sí, bueno, es parte de él A veces nos equivocamos Pero bueno, uno nunca quiere hacer eso Juan Carlos Martínez El premio como segundo lugar Ahí está el subcampeón El Atlético Atizapán Yo creo que sí, amigos Atizapán fue una final Espectacular Muy emotiva Creo yo que Ya en la instancia Donde Atizapán pierde en el chute Ya era prácticamente volado Los dos equipos que estaban muy exhaustos Y felicidades a Seiki que hizo un muy buen partido Con el orden de Atizapán Uno no podía creer que se dejaran meter un gol al final Con cuatro minutos por delante Sí, lamentablemente Como te repito De ambas escuadras Ya existía el cansancio Seiki sabemos también de su capacidad Que tiene para Para resolver partidos Entonces El fútbol es así Y hay que entenderlo también Que se puede perder La verdad es que Atizapán le está pasando por encima A Seiki Tiene un contra de por dónde En esa manección de partidos Alanta la final Señoras y señores Alanta la final De la liga 15 MX De la liga 15